Las clases siguen suspendidas hoy en 13 centros de infantil y primaria de Jerez de la Frontera, a pesar de que anoche quedó desconvocada la huelga del servicio de limpieza de los centros. La suspensión de las clases afecta a unos 5.500 alumnos, si bien muchos de ellos están siendo atendidos en los centros en aquellos espacios que así lo permiten. La decisión de acabar con el paro que comenzó el pasado 14 de marzo ha permitido que algunos colegios vuelvan a estar ocupados hoy por los niños. Este es el caso del Colegio La Marquesa, según ha explicado su director, Daniel Fernández. Poco a poco se está volviendo a la normalidad en el centro. Desde el día de ayer que se desconvocó la huelga por la noche, esta mañana han venido a las limpiadoras y junto con ayuda un poco del portero han retirado todas las bolsas de basura que había en los pasillos, se han limpiado las clases que han dado tiempo y esta tarde se volverán a limpiar el resto de clases en más profundidad y progresivamente iremos teniendo la normalidad. Ya hoy está asistiendo el 50% del alumno, después de dos días sin asistir alumno y el lunes esperamos que el 100% del alumno pueda asistir sin problemas. La plantilla de la concesionaria del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos decidió ayer en asamblea desconvocar la huelga que ha mantenido durante nueve días después de que la empresa les abonara una de las tres nóminas que les adeudaba. La desconvocatoria no ha permitido que todos los centros reúnan las condiciones exigibles para las clases, aunque se espera que estén listos para el próximo lunes. Sin embargo, el fin del paro permitirá descentar las aulas para acoger el domingo la jornada electoral que se desarrollará en los mismos centros afectados por la huelga.